Desde 1973, aproximadamente, está depositado en el archivo de la Real Academia Galega, en la ciudad de Acoruña, un legado formado por bastantes cajas llenas de documentos, que dejó a la Academia Doña Blanca Quiroga, hija de Doña Emilia Pardo Bazán, que lo había recibido de su madre. Esos papeles están actualmente a disposición de los investigadores, repito, en el archivo de la Real Academia Galega, en la Coruña, que es heredera de los derechos de autor y de la propia biblioteca y casa de Pardo Bazán. Estos papeles son realmente lo que Emilia Pardo Bazán consideraría como su archivo personal, papeles que fue acumulando a lo largo de su vida, de cosas muy dispersas, y que durante mucho tiempo ha estado, digamos, olvidado en esos cajones, hasta que desde 1994-95, un grupo de investigadores que yo dirijo de la Universidad de Santiago de Compostela, hemos empezado a trabajar con esos papeles, inventariándolos, clasificándolos, etc. Ya están totalmente clasificados e inventariados y, para decirlo brevemente, ahí se reúnen papeles de muy diversa condición y de muy diversa importancia. La mayor parte son borradores de obras publicadas por Pardo Bazán, por tanto, no son inéditos en el sentido estricto, aunque a veces contienen información útil para el investigador, por ejemplo, el borrador del primer capítulo de la tribuna. El investigador puede cotejar el primer capítulo tal como se publicó, de cómo era el borrador, sus correcciones, tachaduras, etc. También se conservan galeradas, pruebas de imprenta corregidas, de algunas novelas, algún artículo y algún cuento de Pardo Bazán. El investigador puede ver cómo era el texto de la novela cuando la autora todavía estaba elaborándolo, corrigiéndolo, etc.